Vamos con esta canción Richard que dice así, a ver. Acercate a mí y oigas mi corazón con cantora a ti Como un bruto reloj, la noche es azul, contigo a soñar Ya el cielo al serpito su paro de amor Si un beso te doy, me acabo de ser Cuando es la noche que inicia a querer Me tiende el amor, acércate ya El perro de un sueño nos predimirá Corre, corre, barcarona por mi río de ilusión Que en el canto de las olas surge mi amor Cesino Gracias a todos por estar Soy una estrella del mar Y hoy me tiene su andar Para mí me dicen tus ojos Y en el embrujo De tus labios muy rojos Por llegar a tu alma Mi destino daré Soy una estrella del mar Que hoy se pierde el azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero vivir La de la vieja cumplir Para amarte y morir Soy una estrella del mar Soy una estrella del mar Que hoy me beso andar Para un piso en tus ojos Y en el embrujo De tus labios muy rojos Por llegar a tu alma Mi destino daré Soy una estrella del mar Soy una estrella del mar Que hoy se pierde el azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Soy una estrella del mar 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 ¡Muchas gracias!